Ante los diputados de Antioquia, los secretarios de despacho expusieron los avances de las tareas que les fueron impuestas por el gobernador de Antioquia para el traslado de la cabecera municipal de Murindó. Lo mejor que no tenemos en este proyecto, después de ese diagnóstico, es que los recursos están. Yo creo que no se necesita tanto debate político, sino más que todo mirar ya el tema de lo que tiene que ver cómo se va a implementar. Para los corporados se trata del proyecto más importante de la actual administración y de pagar una deuda social de 25 años. Se ha visto que hay voluntad de parte de los diputados para con este proyecto. 3 mil millones de pesos aproximadamente, 780 en los 580 lugares de agricultura familiar y más o menos 2 mil millones de pesos también en el desarrollo de las 200 hectáreas de plátano nativo, yuca y arroz. La ordenanza contempla la reubicación de 580 familias.